¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Hoy jornadita late spinning hace bastante caloret cañita ligera, hasta 22 gramos Vezcar late spinning como siempre o bueno, más bien, como la mayoría de las veces me vengo buscando peces en concreto así que nada a divertirse y a ver que sale ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ver que tengo por aquí Creo que voy a empezar Uff, no sé con qué empezar la verdad Creo que voy a poner un jig de primeras para quitar hilo porque hace mucho que no uso este carrete Voy a poner un jig quitar hilo Este de 15 gramos ahora en la puesta de sol colores naranjitas siempre funcionan bien Ahí está en el primer lance rozando el fondo Cojones, en el primer lance me sorprendió ¿Qué es? ¿Una mojarra? ¿Una mojarra? ¡Hostia puta! ¡Una mojarra, tío! Tirarle la sacadera En el primer lance, tío ¡Qué guapa! Es la primera tan grande que saco saqué alguna Ajin pero nada que ver con este tamaño Qué guapa, tío Mira, toda embocada, tío Mira Aquí está, tío Allí, en el fondo me sorprendió mojarrita muy parecida al sargo pero no es un sargo Qué guapo Ya tiene cierto tamañito, eh No llegará al medio kilo pero bueno, o sea Ya digo las que he quitado han sido mucho más pequeñas bebés Ajin, en puerto sobre todo La primera que quito en pedrero y a Jig, aún encima Ya no es la primera vez que me entra no una mojarra pero sí chepas a Jigs de Slow en zonas de profundidad y ahí está Pues nada a seguir pescando a ver si sale otra ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Eso es En la caída otro con el Jig ¡Vamos! Eso es ¿Qué es? ¿Una vaca? Una vaca O sea una cabrilla No una vaca es una cabrilla Serrano es cabrilla No sé si se verá pero la hija puta tiene un peón ahí metido tío Ha estado comiendo bien, eh Me encanta este pez tío Aquí está Se lo voy a dejar dentro Bueno Pues aquí está la cabrilla bonita que se va para el agua Hasta luego guapa Chao Vaya picadón tío justo aquí en la orilla tío y se suelta me cago en mi puta madre tío Voy a meter un Imo Reaper a Darting Me parece ridículo este señuelo pero bueno a ver si funciona La segunda vez que los pruebo la primera vez ni un puto pez Lo tengo también montado a chagurasca es el tamaño de 4 centímetros A ver si vuelve el pez que me acaba de picar aquí en la orilla Se volvió a soltar tío le acaba de picar a Imo Reaper tío Mira todo torcido No sé qué será No sé qué será Que es el papel Oye si es que está ¡ LC y y y y 50 2 pero 2 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de coger un choco, mi padre. Un choco en las rocas. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, le dije a mi padre que pusiera una potera. Que salió un calamar, que alguna vez tengo que quitar algún calamar por aquí. Y sorpresita en zona de roca. Verlo para creerlo. Un choco ya de buen tamaño. Este se viene para casa que... ¡Uy! Para hacer un buen guiso ya. ¿Vale? O un arroz. Ahí va. Buenas tardes. ¿Vamos? ¡Tengo un buen compañero! ¡Vamos! ¡Tengo el compañero! No te lo puedo creer Tío que acaba de quitar otro ¿Qué es? ¿Choco también? Sí, sí Voy a ultimar A ver Váralo, váralo Este no me lo creo Nada, aquí no te damos ni esa cadera ni nada Ahí está, para que no se lo crezca Ahí va Ah, increíble, no me lo creo Voy a poner yo una potera porque estoy aburrido de intentar pescar un pez y no se haga nada Ahí está El artífice El artífice de la pescada Nada, voy a ponerle una potera, a ver si hay suerte Ahí está No, es un calamar Calamarcito con un prospect El color que no le gusta a nadie, pero que funciona Tamaño creo que es un 3.0 en costa Zona poco habitual normalmente para pescar Pero bueno, salen a veces bichos de estos guapos No salía ningún pez hoy Y mira, pusimos, llevamos dos chocos y un calamar No salida No salida も creamos Bueno, no sé qué cojones le pasó a la cámara Justo cuando estaba quitando el calamar Le saltó la mítica mierda esa la GoPro Reparando archivos Y se cortó cuando lo estaba sacando Aquí está, otro calamar más o menos del mismo tamaño Algo más grandecito del tamaño de verano Este año está siendo por lo menos Regulinchi en mi zona Regulinchi malo Y los que salen son pequeñitos Así que estos ya son bastante más grandes De lo que está saliendo habitualmente Con el 2.5, Serge De llamasita Y nada, vamos a ver si sale otro Y no se jode la puta cámara Porque hay poca actividad Para encima de la actividad que hay Que se jode la cámara En fin, aquí está Uno más Ahí está ¿Qué está ahí ya? ¿Chinó la foto otra vez? Carabajo Otro Ahí trae uno mi padre Calamar también creo arriba con él nada mal va a ser de verano andan finos bueno, ahí está, calamar de verano como mi padre está pescando con este con un su TR 2.5 baja algo más lento que el mío que yo estoy con el search 20 centímetros de vaina, nada mal para ser un calamar de verano es tan racha pescando calamares como una calama de una 7.30 más rígida que yo que sé arriba con él otro bueno gente, supongo que no se ve un carajo el último de Filipinas no, no no, no es calama es un calamar bueno bueno gente, supongo que no se verá nada segundo día de pesca fructífero a última hora la verdad que peces en la segunda jornada ni el primero nos aburríamos hemos puesto, bueno le he puesto un equi a mi padre y ha sacado un par de chocos inesperados en zona de roca y nada el tío está en racha está en racha es que mira es que no lo puedo dejar solo no sé si se verá ahí viene ahí va bueno gente aquí está calamares más que decentes para lo que está saliendo en los puertos doblan la talla de lo que está saliendo últimamente ahí está una docenita de calamares y un par de chocos no nos vamos a quejar estaba intentando grabar la despedida llevo como tres despedidas grabadas pero mi padre no me deja porque no para de quitar calamares y nada nos vamos a tener que ir porque es que nos va a salir un jabalí en medio del monte literalmente ya no se ve nada supongo que en la cámara no se ve nada y nada un saludo gente buena pesca hasta el próximo vídeo chao chao